Bueno, ¿a dónde vamos? A comprar las cosas del cole Venga, vamos Mira, mira, ya va Ya va directa ¿A que sí? ¿A que vas a ir? A mirarlo, ¿a que sí? Eh, sabía yo que se quería mirar aquí Venga, vamos, que vamos a las cosas del cole Que no toca, hoy no toca Corre, que hoy no toca Que hoy no toca Que vamos a por las cosas del cole, vamos, corre Mira que te gustan Vamos Vamos, muy bien Hola chicos, papá ¿En qué podemos mirar la tienda de los juguetes? Si me lo pides con esa cara, sí Venga, vamos Ah, esa, ¿no? Sí Esa mola, ¿que sí? Sí Ah, mira, trae lo de los hielos Lo del hielo Lo del hielo Mola Mira, a mí me gusta esto, a mí me gusta esto ¿De qué es? Ah, eso, ¿no? ¿De qué es? De los casas fantásticos Mira ¿Qué? ¿Sabes lo que es? Ah, el castillo, ¿no? El castillo de la bella de la bestia Mira Mira Me suena ¿Eso azul? ¿Eso? Lo azul, lo azul ¿Qué hay azul? Busca azul ¿Sabes qué color es el azul? Eso ¿Qué es? El 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 Venga Venga, vamos a entrar, corre Mira Vamos, corre Mira 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 Pinipón Los Pinipón Mola, ¿que sí? ¿Qué? Mira Mira Chicos ¿Qué es eso? Una muñeca de Dragon Ball Dragon Ball Dragon Ball Mira Mira Dragon Ball Ah, pero esa no, yo decía Dragon Ball No Está el Vegetta ¿El qué? No está el Vegetta ¿No está el Vegetta? No Bueno, ya deberíamos de ir a ver las cosas del cole, ¿no? ¿O no? El Yoyo Panda Que yo tengo, chicos Sí, el Yoyo Panda, mira Esta parte siempre te gusta, ¿eh? ¿A que sí? Sí Una nave Una nave Bueno, sacamos el resto de ellos ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué? ¿Qué te gusta? Los pobres ¿Te digo yo una cosa que te puede gustar? ¿El qué? Materiales del cole Venga, vamos La guitarra de Ladybug Mira, mira, mira La guitarra de Ladybug Mira Mira Mira, el bolsito Un bolsito mola Y con el móvil Mira, si ahorras Mira, mira Si ahorras En... Poquito tiempo te lo puedes comprar Claro, si ahorras, sí Vale Que se cae Se te ha caído Muy bien Mira, a mí me gustan estos Esto Mira que hay allá abajo Mira que hay allá abajo Abajo Aquí hay allá abajo Allí, allí, allí ¿Muñeco de qué? De Doraemon Sí Y de Doraemon ¿Cuál te gusta más? ¿Los de Doraemon o los de Gumball? Mira arriba Mira lo que hay arriba ¿Qué es eso? ¿Un qué? No Que se hace más un juego ¿Cuál? Que le encuentre los muñecos de la goma Pero tú ya los has encontrado Porque están allá abajo Están ahí, ve Venga, otros A ver que encuentro muñecos de... Seguro que hay de Pocoyo Venga, de Pocoyo Corre De Pocoyo Vamos a buscarlo De Pocoyo De Pocoyo Sí, están ahí arriba Ah ¿Aquí no? Sí A ver que me encuentro los muñecos ¿De qué? De la... Sí, pero hay cosas cutrecillas, ¿no? Es un poco cutre Ah, que hay que darle a los botones Y te tocan esas cosas Tienes toda la boca manchada Es que estoy comiendo palitas de chocolate Ah, vale ¿Come? ¿Están ricos? Sí, están ricos ¿A qué saben? A chocolate con palitos ¿A qué? A chocolate con palitos Pero siempre cuando se te vaya a caer Hay que hacer Ahí está la mochila Sí Ahí está la mochila Ahí están Las cosas del cole ¿El qué? Ahí están las cosas del cole Pues venga, vamos Vamos para allá Ahí no Vamos para las cosas del cole A ver qué hay por aquí Mira Mira, ¿qué es esto? Mira Le doy arriba Y mira también ¿Cogemos muchas cositas? ¿Eh? ¿Cogemos las cosas del cole? Sí No Sí No Sí Vale Es de Mario Mira, mira Es de Mario Y mira Mira, mira Mira de qué son estos Mira, mira Son chiquitas Y son Estrellitas Es chula, ¿eh? Si es que es mazo de bolita Mira Es mazo de bolita Si es que como lo vas a comprar La cosa bonita que es Mira Es que es preciosa Mira 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 Gracias.